No molestes, sí. Míralo. Míralo. Véaselo, sí. Tóxico. Oiga. Soltalo. Ay, ese pirito está yendo pelecha. No se halla. Como el papá está asujando a Homero, él no se halla. Miren, pues, miren. Te está ignorando. Pero me acabaron de echar la luz. Estaba sentiente de aquí. Te está olvidando. Pérez. Gracias por ver el video Gracias por ver el video